Siga con nosotros, ahora viene nuestra sección de valor agregado. Se trata de una empresa que ha desarrollado un original producto, una crema hecha a partir del aceite de Emu. La empresa nuestra es principalmente cosmética y estamos usando hoy día desarrollos con aceite de Emu. Ahí es donde hemos puesto toda nuestra atención, todo nuestro foco, desarrollando una marca dermocosmética, lo que significa que son productos de alta calidad, con uso cosmético para el tratamiento de la piel, con aceite de Emu. Y hace ya algún tiempo se había descubierto que el aceite de Emu tenía aplicaciones para el tratamiento de la piel. Ahora, cuenta la leyenda que los aborígenes australianos se vestían siempre con las pieles de Emu y posteriormente se iban recuperando de sus heridas. Entonces a partir de eso empezaron estudios que demostraban que el aceite recuperaba la piel, estimulaba la regeneración celular y posteriormente viene el uso cosmético que es para el tratamiento principalmente de las líneas de expresión o arrugas, como se le dice comúnmente, y las estrías, que es donde se nota más el efecto del aceite. Una vez que se obtiene la grasa de Emu, esta grasa es extraída con un proceso físico, por lo tanto no hay agentes externos ni químicos involucrados, y de ahí se obtiene en una primera etapa un aceite crudo, que se llama. Posteriormente esto se refina y se obtiene el aceite transparente y sin olor, que es el que nosotros envasamos por un lado como producto terminado y ocupamos en la formulación de toda la línea dermocosmética que tenemos. Siempre en el caso de Emu, como pasa también con el avestruz, hay un uso comestible. Y por otro lado se sabía también las aplicaciones cosméticas que tenía el aceite. Ahora, lo que nosotros hicimos, nos contactamos con un grupo de productores que tenían sus planteles formados y que lamentablemente no tenían salida para esta materia prima, y desarrollamos esta iniciativa en conjunto de tal forma de generar una marca utilizando planteles que ya estaban formados. Aquí estamos hablando que son productores que tienen ya algún tiempo produciendo en Emu en Chile y no estaban lamentablemente teniendo acceso al mercado. Y en esta iniciativa conjunta logramos generar la marca y la ingresamos a fines del año pasado. Esto fue en diciembre del 2006, salieron los primeros productos a público. La innovación que nosotros hicimos fue, en primer lugar, hacer un desarrollo dermocosmético. O sea, nosotros no estamos solamente hablando de productos cosméticos, que es lo que normalmente se está produciendo en Chile. Nosotros planteamos un desarrollo que se basa en los parámetros que tienen las grandes marcas europeas, principalmente, que tienen alguna presencia en Chile. Y nosotros lo que hicimos fue obtener desarrollos de alta calidad con productos altamente efectivos. Entonces, en términos de innovación está la apuesta de decir que en Chile somos capaces de desarrollar productos cosméticos de alta calidad. En el mercado nacional, la gran meta que nosotros tenemos es realmente consolidar nuestra presencia como un agente relevante en la industria dermocosmética, tanto en el aceite de emu como con nuevos desarrollos que están asociados a materias primas producidas en Chile, como son, en este caso, las babas de caracol o el aceite de jojoba. Y en nuestras proyecciones, más a nivel internacional, ya estamos firmando un acuerdo de distribución en Brasil, un mercado de 188 millones de habitantes. Y estamos comenzando ahora, mediados de agosto, en San Pablo, con la distribución de Novaskin, en este caso, al mercado brasileño. Es difícil dar un consejo y sí me gustaría, en función de la experiencia que yo incluso a nivel personal tuvimos en este emprendimiento, está asociado primero en atreverse. Cuando nosotros miramos un poquito estos ocho o nueve meses de historia, nos damos cuenta que si hubiésemos buscado tener siempre todas las variables cubiertas, tal vez los productos todavía no estarían en el mercado. Y en este sentido, la relación que hemos tenido con nuestros proveedores, tanto a nivel de productores como de desarrollo del laboratorio, ha sido fundamental. Aquí hemos construido un sueño común. Las propiedades del aceite de EMU estuvo en nuestro valor agregado a través de la empresa Novaskin. O Manuel. Increíble la crema que conocimos recién. Pero por ahora, nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial. Una pregunta en la pantalla y cuando volvamos, como siempre, la respuesta. Espérenos. ¡Gracias!